Hola a todos y bienvenidos a otro curso en vídeo traído ustedes por moldeo interactive mi nombre es ignacio buioli y en esta oportunidad vamos a ver un poco una cuestión bastante sencilla es un tema de controllers con argumentos y ya lo están viendo en el título cómo pasar argumentos y parámetros mejor dicho a través de una url y levantarlas con un template o bueno lo que sea a través de un controller y para eso lo que tengo es acá mi archivo si como ya lo venimos viendo recuerden revisar toda la serie de vídeos relacionados a controllers con odoo tenemos nuestro archivo controllers.py y tengo este esta ruta de productos con el modelo del product template que ya habíamos visto en un vídeo anterior y fíjense cómo es que se hace porque vamos a trabajarlo un poco con este este template y este controller pero vamos con un ejemplo básico si olvidemos no de esto por un minuto y pasemos acá porque voy a escribir una función de dibujo de team play do la mundo sumamente básica que tengo acá preparada que también la hemos visto en uno de los primeros vídeos de este de esta guía de vídeos de esta de este curso en odoo relacionado con los controllers bien fíjense que tengo acá una ruta web page y un return de hola mundo esto lo que va a hacer es imprimir un html básico que dice hola mundo bien no tiene nada raro que es lo que quiero hacer pasarle un parámetro cómo funciona el pase del parámetro es súper sencillo siempre recuerden tener importado el request si porque todo esto funciona con request bueno esto funciona con request el render funciona con request y esto de los parámetros también funciona con request y básicamente con este ejemplo básico lo que voy a hacer es atrás del self como última cosa si en este caso sería el final acá acá como solamente tengo el self bueno bien acá vamos a pasarle un parámetro que es asterisco asterisco kw esto lo que va a hacer es preparar esta ruta para que reciba parámetros cómo los va a recibir los parámetros bueno al escribir esta ruta va a escribirse así no un parámetro igual la habla habla si esto se va a poder levantar obviamente que no lo tengo que poner acá sino que componer asterisco asterisco kw tiene que funcionar y lo único que voy a hacer es imprimirlo en pantalla voy a hacer un guión y voy a hacer más porque es un string y escribimos request punto params abrimos y cerramos los corchetes y escribimos entre comillas el nombre del parámetro que estamos esperando recibir por ejemplo el nombre entonces si yo le paso ahora a web page el parámetro nombre me lo va a imprimir si no muy posiblemente me dé un error por eso es que se usan después cadenas no me importa ahora el tema de cómo solucionar ese tipo de errores lo que me importa es que se entienda cómo se puede pasar un parámetro a través de esta ruta que se va a imprimir acá así que recarguemos el servidor y lo vemos bien habíamos dicho barra web page signo de interrogación a partir del primer signo de interrogación empiezan los parámetros después si queremos concatenar parámetros se usa el y digamos el telisco y dijimos que estábamos esperando nombre y voy a poner nombre cliente no enter y acá podemos ver voy a agrandar un poco que me está imprimiendo hola mundo guión cliente y es lo mismo si yo pongo que habla 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 va a modificar esto sin ningún problema o sea así podemos pasar parámetros podemos pasar infinito si yo quiero pasar a otro más puedo poner acá y apellido igual tal cosa no lo que sea obviamente esto no va a funcionar porque no está esperando recibir apellido pero podría esperarlo también y esto es muy interesante para utilizarlo justamente con una ruta de este estilo no imagínense que yo quiero pasar el nombre también a una vista no tengo acá la vista como habíamos visto voy a primero armar el el controller es muy sencillo después del último parámetro que estamos pasando acá estos parámetros van por orden acá tengo uno solo lo cual es sencillo pero si tuviera dos y acá habría por ejemplo barra otro parámetro acá ese parámetro iría acá si ese es el orden en que va esto pero en este caso tenemos uno solo que es el modelo este que ya vimos en otro vídeo y como último óptima posibilidad hacemos asterisco 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 kw y lo voy a pasar como una variable más como pase acá product voy a pasarlo con un nombre y lo que vamos a hacer es mandarle el requires params y que esté esperando recibir justamente nombre o sea lo mismo que habíamos hecho acá lo hacemos acá para mandárselo a una variable nombre y esa variable nombre va a terminar en el view acá o sea fíjense que cree una variable mejor dicho un template en el cual recibe está esperando recibir a nombre y se lo estamos mandando acá así que guardamos reiniciamos el server actualizamos el módulo porque editamos la vista y vemos qué pasa entonces era barra productos barra un id cualquiera y sí o sí va a estar esperando recibir nombre podemos ponerle nombre cliente sí después del signo interrogación enter y fíjense como acá abajo sí aparecía primero el nombre del producto después el precio después cliente y acá yo puedo poner cualquier cosa y pasar cualquier tipo de parámetro no fíjense como esto sigue funcionando incluso cambiando el id por cualquier otro id como este que tiene una foto también sigue funcionando si el vídeo les gustó no olviden dejar un me gusta para hacernos saber comentar cualquier duda o sugerencia que tengan y suscribirse para estar al tanto de nuevos vídeos hasta pronto no